Señor, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bien, bien. Contento porque este hermoso día vengo a votar. Veniendo a votar, ¿qué edad tiene? Así es el 34. Ajá. Tengo unos 88. Bien, pero igualmente no tiene la obligación y decide hacerlo. Por supuesto, es mi derecho y quiero ejercerlo. Ajá. Viene con el voto pensado, por supuesto, sin decirme aquí en claro. Sí, 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 sí. Bueno, que tenga una linda jornada. Igualmente a todos. Gracias. Y a la gente que no ha venido, que vengan, que aprovechen. El voto es para eso, para hacerlo, para votarlo. Bien, muchas gracias.